¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí sube, a quién, la caca! ¡Adelante, adelante! ¡Reboa! ¡Byff! ¡Game에게! ¡Elita! ¡Elita, adelante, adelante! ¡Elita, adelante, adelante! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Dieu! ¡Dieu! ¡Al centro! ¡Al centro,ướma! ¡Dieu no va yo! ¡Gracias! 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 ¡Ven y me sube! ¡Saca rápido, saluda! ¡Eso! ¡Dos delante! ¡Dos delante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Voy!